Bueno Sheila, primer gol con el Rayo y encima para dar la primera victoria al equipo Sí, bueno, ha sido un partido muy difícil, muy dividido, pero bueno, hemos podido mantener la calma y en los últimos minutos marcar el 2-1 A partir de esta victoria, la primera como decimos, esperáis un poquito ir para arriba porque ha costado al principio de la temporada Sí, nosotras sabíamos desde el principio que era un partido difícil, los partidos todos van a ser difíciles, ninguno va a ser fácil y quedarnos en nuestra casa los tres puntos y luego fuera sumar lo que podamos Y esta es tu primera temporada en el Rayo, cuéntanos cómo estás viviendo estos primeros meses aquí en el Rayo Nada, estoy muy involucrada, muy bien y muy a gusto con las compañeras, me están ayudando mucho y bueno, a seguir creciendo en este equipo Muchas gracias Gracias Unión Rayo